Dos declaraciones que corren de forma paralela. En apariencia, una no tiene que ver absolutamente nada con la otra. Cuando, por ejemplo, Roberto Rosario, en la Z101, revela que Miguel Vargas Maldonado le hace llegar una propuesta de alianza a Leónel Fernández que había socializado con el expresidente Danilo Medina, en la cual se proponía la alianza en primera vuelta. Y este elemento es sumamente capital y revelador, porque expone, si se quiere, las mentiras blandas que se dicen los protagonistas de las urdimbres que se dan en la política. ¿Y por qué digo eso? Bueno, pues porque en su momento, tanto el PLD como la fuerza del pueblo, ante la imposibilidad de ir aliados en primera vuelta, se dedicaron públicamente a decir que eso no era necesario. Se dedicaron a justificar esa desavenencia totalmente inoportuna, diciendo que ya eso se había consumado porque habían pactado que el que quedase en tercer lugar apoyaría al que quedase en segundo. Pero con esta revelación que hace Roberto Rosario de que entre Miguel Vargas y Danilo Medina se barajó la posibilidad de ir aliados en primera vuelta y que Leónel Fernández le habría dicho que sí a esa propuesta, claro, como el propio Roberto Rosario lo termina de decir en su revelación en la Z101, me parece que en el gobierno de la mañana el candidato que en ese momento estaba en primer lugar en las encuestas era Leónel Fernández. Y aquí voy a hacer otro paréntesis que es también no menos interesante porque si esto se difunde aún más, a Danilo Medina no le luce salir diciendo que Abel Martínez no hubiese querido eso porque en esta pasada campaña presidencial en el PLD se dio una situación atípica, se dio una situación anómala. Los estatutos de ese partido plantean que el candidato presidencial es quien tiene la última palabra con el tema de las alianzas. Pero eso aplicó con Leónel, eso aplicó con Danilo, eso no aplicó con Gonzalo Castillo y tampoco aplicó con Abel Martínez porque en ese caso quien tenía la voz cantante y quien decidía era Danilo Medina. Ojo con eso. Entonces, Roberto Rosario dice que Leónel estaba de acuerdo con ir aliados desde la primera vuelta siendo él el candidato presidencial porque todas las encuestas así lo determinaban que entre Abel y él era el expresidente Fernández quien sin discusión estaba en primer lugar. Ya ustedes saben que eso no se dio. Pero ¿cuál es la razón de ser de esa revelación que hace Roberto Rosario? La respuesta nos llega en otra entrevista que se hace en el programa Competencia del Gobierno de la Mañana que es El Sol de la Mañana de RCC Media donde entrevistan a Francisco Javier García y allí cuando usted ve los fragmentos de esa exposición en donde el propio Francisco Javier García se esmera en el tema de los culpables El etos de la narrativa de Francisco Javier García es el culpable en donde él trata entre comillas de desmontar el afán de buscar un culpable pero al tratar de desmontar el afán de buscar un culpable lo que hace es básicamente dos cosas confirmar que tiene que aparecer un culpable porque en el partido básicamente lo están exigiendo entonces Francisco Javier García ni tonto ni perezoso claro yo no puedo decir con la precisión aritmética de que dos más dos es cuatro que él lo hizo con premeditación y alevosía y aplicando la malicia sana de la política pero cuando usted habla de que por qué hay que buscar un culpable cuando usted dice que Abel no es culpable cuando usted dice con razón por cierto cuando dice que el número de miembros del comité político no es la razón de esa debacle en las elecciones cuando usted dice que los mil y pico de miembros del comité central con razón también por cierto no es la razón de ser de esa debacle usted está confirmando ahí que en el partido se está buscando un culpable pero usted mismo o sea Francisco Javier saca de la ecuación Abel saca de la ecuación al comité político saca de la ecuación al comité central y si todo el mundo en el PLD y si todo el mundo fuera sabe y esto es indiscutible esto es irrefutable que Danilo Medina era el que tenía la última palabra pues compañero todo su razonamiento lógico no hace más que concluir que en el partido el gran culpable de esa debacle era su amigo y colega de partido Danilo Medina por eso digo lo que se plantea en la revelación de Roberto Rosario se complementa y se empalma con lo que dice Francisco Javier García quedando entonces como único culpable Danilo Medina Francisco Javier consciente o no eso no lo sé le está haciendo el juego con esa declaración a la narrativa de de Roberto Rosario y de Leonel nosotros no somos los culpables si el PLD no fue aliado en primera vuelta siendo esa su única vía de salvación para llegar al poder fue culpa de Danilo quien no quiso reconocer nunca que en efecto el que estaba en segundo lugar era Leonel fue él y Miguel Vargas Maldonado está de testigo por eso Roberto Rosario con astucia y malicia sana cita el nombre de Miguel no es lo mismo dar un testimonio de manera lineal sin mencionar testigos al más puro estilo del ejercicio que hizo Yuval Harari en su libro Sapiens en donde no citó absolutamente a nadie agarró ahí todo un catálogo de ideas desde Jared Diamond para allá a quien creo que solamente a él se dignó agradecerle al final no citó a nadie en un ejercicio de deshonestidad intelectual olímpico ah pero cuando usted agarra y hace su testimonio y cita a fulano ahí el asunto es otro ahí las cosas cambian drásticamente por eso las notas los pies de página por eso la bibliografía en los libros por eso las citas pero entonces Roberto Rosario cita a Miguel Vargas Maldonado él sabe por qué lo hizo para darle contundencia para darle volumen y cuerpo a su testimonio entonces viene Francisco Javier y habla del culpable revelando que el PLD quiere un culpable pero ya en el equipo de comunicación de Leonel se adelantaron con la narrativa del culpable claro Leonel gran lector conoce y sabe perfectamente que la naturaleza humana transcurre y se mueve a través de las narrativas ese resultado deplorable del PLD que no alcanzó ni siquiera 12 puntos que se quedó en un pírrico Eínane 10 merece una justificación o una explicación más bien y esa explicación tiene que darse a través de una narrativa de una pieza dramática cual si fuese una digamos una tragedia griega ergo tiene que aparecer sí o sí un culpable y ese culpable no será otro más que Danilo Medina la narrativa que se está creando será una especie de algoritmo que tendrá como resultado expropiar de poder hasta la médula a Danilo Medina gracias por llegar a la parte final de este comentario activa activa suscríbete activa la campanita comenta comparte dale like en pie para el próximo farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos como puede darse y esto ya tanto no una pregunta sino una reflexión la clase política dominicana ignora que hacer pactos con perfiles del bajo mundo o los principales líderes del ámbito de la venta de sustancias ilícitas conlleva que esa clase política pierda su autonomía porque una cosa es tú sentarte o tú reunirte con un banquero o con un empresario a hacer un pacto a espaldas del resto de la sociedad pero tú sabes muy bien que pase lo que pase en ese pacto si tú no le quedas bien a ese banquero o a ese empresario lo más que él va a hacer es agarrar 20 30 millones de pesos y pagárselo a los periodistas para calentarte en la opinión pública pero tu vida seguirá intacta quizás tu reputación se vea en juego pero tu vida como ser humano más que como político queda intacta a mí en particular me da asco ver cómo políticos pueden entenderse con este mundo ignorando que lo que están haciendo a mediano plazo es comprometer la autonomía de la clase política porque esa gente no habla esa gente no averigua cualquier malentendido tiene otra forma de culparlo o sea listo ya salimos de él y con esa gente van a negociar o sea no es lo mismo tú hacer un pacto que la sociedad vea como corrupto con un empresario con un banquero con un arribista que hacer un pacto con un capo porque ahí cualquier malentendido como político te puede costar la vida como persona mira el tema de la financiación de campaña porque ahí es que está el tema o sea un político busca la consecución del poder primero segundo evidentemente aquí el tema de la financiación de campaña que es algo extraño hay financiación pública que son cantidades exorbitantes millonarias y hay financiación privada y hay poco control por el ente regulador que la junta central electoral eso es así quieren decir que regitaron lo que se gastó se gasta el triple o el catruple de lo que tú declaras en ese sentido en Colombia que es donde más se ha estudiado el fenómeno de la narcopolítica y en Italia donde muchos calvildos han sido contaminados por la camorra y por diferentes tipos de mafias la granjeta y a cada rato hay disoluciones de las corporaciones municipales y en Colombia hay apresamiento de políticos de financiación de política hay un caso emblemático el caso de Sanper Sanper renuncia porque supuestamente le dan un dinero para una campaña de droga entonces aquí lo que hemos visto conceptudinariamente salvo el caso ahora de Miguel Gutiérrez que no fue aquí que fue en Estados Unidos que lo atraparon el caso de el caso creo que Falcón donde hay políticos también envueltos no ha habido tradicionalmente una persecución del ministerio público hacia políticos y mucho menos una cosa esta es la primera vez que se ve en un caso en el caso Falcón que atrapan a políticos en activo diputados o el diputado mal donado y evidentemente se persigue pero tradicionalmente eso no se veía con lo cual el tema de la de la de la contaminación de la política por el narcotráfico es una realidad eso no hay duda ahora hay hay un aspecto que o sea tú lo que planteas es que este es un tema que trasciende lo meramente económico porque ya el político como tal tiene en República Dominicana en los empresarios e incluso en el estado con que resolver el tema de su campaña no que el dinero el dinero parece que no le da y entonces recurren a fuentes ilícitas bueno no sé si colocar ahí también el tema de la logística que casi nunca aparece por ejemplo yo te estaré el caso se ha dicho de dinero que ha dado por la junta y que no se ha invertido en la campaña si en la fuerza del pueblo por ejemplo ahora hay un tema con 6 millones de pesos de una logística que no aparece hay un chisme muy bueno con eso yo escuchándote me digo pero será que el tema de la logística se ha hecho muy común en los partidos será que el asunto de los dirigentes que se es más común de lo que uno piensa mira aquí hay mucho tema interesante y estamos viendo casos de financiación ilícita por corrupción de la política estamos hablando de sumas multimillonarias me refiero al caso calamar que es el último que hemos visto sumas multimillonarias que se dan entre comillas para campaña entonces evidentemente de que lo que se está viendo es la realidad primero el concepto logística como tal se está aceptando como algo normal cuando no debería ser tú tienes que movilizar el voto por otros medios pero no o sea realmente las elecciones se pierden o se ganan ese día pero también hay dinero de corrupción que entra en la campaña o sea no hay duda o sea eso si hay algo que se está analizando y que pronto tribunales fallarán es como en cada expediente lo que hemos visto ahora de corrupción había un dinero que iba o a movimiento político el caso de Alexis Medina contornado el caso de Jean Anais Rodríguez también con otro movimiento creo que se llamaba avanzada electoral o no sé cuál el caso calamar ya se le daba directamente eso se va se está analizando a candidato y evidentemente que corrupción narcotráfico son conceptos que se están metiendo en la política en la fase final de esta primera intervención de Miguel Valeria Cani políticamente correcto tú sientes yendo en retrospectiva de presente a pasado tenemos en verdad un avance del sistema judicial dominicano o estamos no tanto ante una judicia ante una politización del sistema judicial sino más bien una mediatización del sistema no tú has dado en el clavo con algo se habla de la judicialización de la política y no se habla de la politización de la justicia que son conceptos interesantes por ejemplo esta semana estamos viendo y lo vimos por casualidad de la vida yo no estoy diciendo como ha salido un medio alternativo que dice que hay una campaña en contra de los acuerdos del ministerio público salió hoy en un medio alternativo entonces evidentemente cuando tú ves el tema de la política y de la lucha contra corrupción el político corrupto es político corrupto y hay que caer atrás con los medios que hay y uno de esos medios son los acuerdos entonces hay una politización de la justicia la hay porque los políticos cuando enfrentan un caso judicial emplean las altimañas de la política campaña publicitaria movimiento de recursos en algunos casos podríamos hablar de tráfico de influencia o sea se da el caso pero no se habla aquí de la judicialización de la política con lo que le llaman ahora el lawfare es el famoso lawfare que yo no creo en eso no se ve como tú bien lo has enfocado que es un concepto correcto bueno hablan de la judicialización de la política pero no hablan de la politización de la justicia y hay un dicho muy bueno que dice que cuando la justicia cuando la política entra por la ventana la justicia sale corriendo por la puerta atención a todos los profesionales emprendedores empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado para que pagamos todo todo es todo 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 Gracias.